Soy transportista, igual que usted, pero se viste y lo conocemos. Nunca hemos hecho un transportista como ella. Lo que pasa es que aquí se iba por un accidente temprano. Entonces por eso mismo estamos haciendo otra situación. Nada más lo que de la combi aquí en la malla, hasta la salida. Es este cachito en la malla ahí. Es lo que queremos nada más. No hay el cambio, pero si usted quiere la vela. Espérame, espérame, espérame. Ya dialogamos con el chico. Esta circulación la tenemos así. Así, así. Nos mandaron un oficio firmado por los transportistas. Yo tengo el oficio. Espérame, yo tengo el oficio. Que la volviéramos a cambiar. Oye, yo soy transportista. ¿Qué están ustedes, coño? ¿Cuándo fue el movimiento? Ok, siempre beneficio de los transportistas. Adelante, le diré al ingeniero. Se hizo el cambio. Si ahorita hay necesidad de volverla a cambiar, no hay necesidad de hacerse del mar. Somos amigos, nos conocemos. A cada rato me dieron parado, me dieron el chochilo. Nos afecta. Pero estamos hablando con la alegría. ¿De horas? Pero en el mismo rato, ayer, antier, ¿Sabe cuál fue lo que nos afectó? El señor Cobata no cerró el paso ahí solito. De ahí vamos. Pero es una privada. Por eso, bueno. Entonces, ahorita la pregunta inquietud es tú no dejas por allá la puerta como queda de este lado. La gente se sube. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo en principio lo entendí yo. Pero no hay ningún problema. Tenemos una información autobocana. No hay ningún problema. Pero ya no nos ofrecemos aquí. De un problema. De otro lado. ¡Eso es de la mano!